Este día 16 de diciembre recordamos el nacimiento y la vida de Bárbara Kent. Nació en Alberta el 16 de diciembre de 1907. Falleció en California el 13 de octubre del año 2011. Bárbara Kent, conocida por el seudónimo de Bárbara Clowman, fue una actriz canadiense que se destacó principalmente en el cine mudo. Fue una de las últimas sobrevivientes de aquel periodo cinematográfico. Hija de Julian Curtis y Lilia Lois, Clowman nació en el pueblo de Catsby en la provincia canadiense de Alberta y fue elegida Miss Hollywood Pageant en 1925. Fue contratada por Universal Studios, fundada en 1912, para componer un pequeño rol en el cine. Para ello tomó una serie de clases de actuación. Luego se hizo reconocida como comediante, opuesta al primer actor, Reginald Janai. En 1926, en Flesh and the Devil, de Clarence Brown, acompañó a la reconocida Greta Garbo, que interpretaba a una malvada vampireza, y a John Gilbert, mientras que la trama incluía el género romántico. Posteriormente se lució en la adaptación de Vanity Fair, de 1932, con la protagonización estelar de Myrna Loy y la dirección de Chester M. Franklin. Con 78 minutos de duración, ocupó el papel de Amelia Sedley. Recibió importantes elogios de la crítica cinematográfica por Oliver Twist, de 1933, donde compuso a la tía materna del protagonista de la historia con autoría de Charles Dickens. Fue una de las últimas sobrevivientes del periodo mudo del cine americano, y a sus 103 años de edad, fue considerada hasta su muerte la figura más longeva del cine. Falleció en octubre del año 2011. Esto fue parte de la vida y la historia de la actriz canadiense, que se destacó principalmente en el cine mudo Barbara Kent, recordando este día, 16 de diciembre, la fecha de su nacimiento.